Hola chicos, aquí estamos en la segunda parte, como podéis ver, ya le quité toda la cinta a la llanta Se lo vamos a romper Oh my god, se rompió Oh my god Es tu cerebro bro No, mentira, es un cerebro tentáculo que por alguna razón se metió una llave inglesa en el cerebro Eso no es bueno, por alguna razón tiene tentáculos Oh, vean todo Bueno, ahora sí A ver si tenemos algo más Tenemos otra llanta chicos, vamos a ver Vamos a ver si tenemos otra llanta No, no, no ¿Y esto? Algo me dice que esto va a ser algo muy duro A ver, esperen Que chicos, ya me di cuenta de que es esto, es como un tipo de manual que te enseña como hacer los carros Se los voy a mostrar, esperen Aquí Primero, segundo, segundo, tercero, cuarto, quinto No hay sexto No, bueno Vamos a abrir la más chiquita que nos encontramos, estas dos Vamos a abrirlas, obviamente, con, no, con la Déjenme, me la busco La busco, un momentito Que la tengo que buscar A ver, aquí están chicos No pregunten por qué tengo esto En mi casa No pregunten que soy la muerte, ¿está bien? Aquí la tenemos Tenemos, tenemos estas dos Cosas, no sé dónde estoy señalando Bueno chicos Miren lo que tenemos Un sticker ¿Hay algo más? Tres stickers que cambian de forma Bueno Bueno ¿Qué tenemos por aquí? Ah sí, la otra La esta Miren esta pastilla Miren esta pastilla Por alguna razón La tengo que comer Con agua Ok Ah Bro Y vamos a ver lo que tenía Ok El premio La copa de oro Y este quién Un tiburón humano El que tiene más sentido Del humano Qué chistes tan malos Eh bueno Eh voy a buscar otra vez Mi amiguita tijera Ah 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 Bueno Ya terminamos estas dos Vamos a dejarlas ahí Perfecto Ahora perfecto Ahora perfecto No sé por qué no puedo Dejar de decir Perfecto A ver ¿Cuál abrimos de primeras? Estaba Tampadito No ve más Uno Hasta siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Esto viene con más seguridad Que mi propia casa Ya lo abrimos Chicos Oh El carro Obviamente no viene armado Uy Vamos a dejarlo aquí Así se ve el carro Ahí Algo viene más No viene nada más Que te di un susto Sigamos con esta Huele feo ¿Eh? Hoy me puede decir ¿Qué es esto? Parece otro carro Ahorita los vamos a armar todos Ya armé una parte De este carro Bueno Dicían que venían Veinticinco cosas No sé cuántas llevamos Gracias tijeritas Por tu ayudita De nada Ahora te pico No mentira Ok Tenemos Tu amigo El que juega Free Fire Y después juega Minecraft El insano ¿Eh? El insano Se volvió Tu amigo Después de hacer eso Se volvió Se volvió humilde Y se volvió Un químico Se volvió Bilde Wey ¡Milde! Ok Vamos a Se lanzar Esto Espero Que siga Bien Au Le voy a decir algo A mi mamá Ya sabemos Tenemos que abrir Esto Vamos a abrirlo Aquí estamos No pudimos abrir El otro Ya que el otro Era como slime Y pues Había que echarlo En la carretera Como si fuese aceite Uy Esto está Re duro ¿Eh? Justo Chicos Quieren que vean Esto No mi mano Chicos Tengo que meter La mano Lo venía preparado Para esto Chicos Vamos a dejarlo Aquí Vamos a abrir Como este otro Un momentito Veamos Chicos A ver Que hay Rápido Huele mal Esto es Plastirina Ok Voy a sacar Las piezas Y listo Chicos Creo que Eso es todo Voy a llamar A alguien Para que me ayude Bye Un momentito Bueno chicos Me tocó solo Un momentito En el primer Calo Me tocó solo Obviamente Esto es como Oh Ya Ya entendí Vamos a armarlo Así Chicos Armarmos La primera Parte Fue muy Fácil Ahora Se toca Lo difícil Poner Las llantas Bueno Aquí se los voy a mostrar El procedimiento Voy a poner La primera Primera Segunda Perfecto Me falta Otra Pero está Ya Entonces La voy a Coger Fácil Tiene Estas Cosas Obviamente Y Terminamos De armarlo Esperen Que aquí Viene Alguien Y vamos A ver Cómo Funciona Funciona Bien Vamos A pedirle A alguien Que me arme La pista Así Es Que me arme La pista Si Es 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 когда Queda N CHARVAN Y ¡Gracias!